Bueno, aquí tenemos el GIMP, después de un rato abriéndose se ha abierto y yo os recomiendo que siempre tengáis estas ventanas abiertas la caja de herramientas, debajo de la caja de herramientas se ven las propiedades de la herramienta que tengáis la ventana principal y la paleta de canales, ¿vale? aquí en ventana, diálogos empotrables, tenéis capas, y esos canales no es capa ¿vale? y podéis abrir varios en este tutorial lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a las imágenes digitales se creó una carpeta, bueno, copia la imagen perro.jpg bueno, nosotros tenemos aquí una foto que es perro.jpg la vamos a copiar, la vamos a poner por aquí para luego ir guardando las distintas versiones en ella ¿vale? en esa carpeta muy bien vamos a ponerle por ejemplo perro y si nos metemos en la carpeta podemos abrir la imagen con GIMP haciendo clic con el botón derecho abrir com no sale GIMP está muy bien pues debería salir no pasa nada archivo, abrir nos vamos a la carpetilla carpetilla aquí está ¿vale? nada más abrir la imagen podemos ver si está característica sobre ella en el mismo la misma carpeta de Windows si la seleccionamos vemos las fechas, etcétera yo no quiero ver esto le voy a dar botón derecho y propiedades para que salga y me sale el tamaño del archivo seguridad detalle aquí los detalles si se ve algo por ejemplo se ve las dimensiones 3664 x 2748 píxeles la resolución que es 72 píxeles por pulgada que es el número de píxeles que hay cada pulgada una pulgada es más o menos 2,5 centímetros cuanto más píxeles por pulgada mejor 72 es un estándar profundidad en BIS24 eso es el número de colores que tiene y luego datos sobre la cámara, etcétera y podemos ver que ocupa 5,70 megas que ya es bastante para una foto perdón vamos a ver bueno ahora mismo la estamos viendo al 18,2% la foto realmente es así de grande y yo creo que tendríamos para un postre bastante gracioso pero al hacerle el zoom para que quepa la pantalla se queda así para que la podamos ver bueno he visto un poco de información sobre la foto en imagen propiedades de la imagen podemos ver tamaño los milímetros aquí vemos como es 1,1292 milímetros que es 1,3 metros casi un metro de ancho 72 píxeles por pulgada el tamaño tamaño en la memoria que no es el mismo que el tamaño del archivo porque las imágenes JP están comprimidas bueno imagen propiedades de la imagen aquí podemos ver la ventana que hemos dicho el perfil de color si queremos añadir algún comentario luego ¿qué hacemos con la foto? bueno yo siempre 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 le hago una copia en este caso vamos a una copia en el formato BMP ¿por qué? ahora vamos a guardar como o guardar una copia selecciono el tipo de archivo hay muchos tipos de archivo de imagen y uno de ellos es BMP de Windows le damos a guardar nos da opciones de guardado yo no voy a tocarla le voy a dar a guardar a ver vamos a ir a la carpeta y aquí vemos las dos fotos como que lo han visto detalle y vamos a comprobar como la foto comprimida en JPG ocupa seis veces menos que la imagen en BMP BMP es un archivo nativo de Microsoft que creo para imágenes pero no estaba optimizado ¿vale? ni comprimido la calidad es buena pero no está comprimido ¿vale? en un formato que ya apenas se usa luego siguiendo el mismo proceso guardo una imagen en los siguientes formatos PSD GIF TIFF esto es para practicar ¿vale? lo podemos guardar en formato de Photoshop y en formato GIF que es formato para imágenes no para fotos ¿hm? sino para para dibujo digamos para dibujo si comprime bastante y es bastante bueno para fotos no es tan bueno ¿hm? convertir en indesada indesa los colores que eso crea una lista de colores un índice de colores al principio de la imagen y luego ir marcando cada color como va la imagen entonces cuando un dibujo que son pocos colores pues se optimiza mucho el tamaño pero cuando no no vamos a ver perro perro guía ¿no? está optimizado está tamaño bastante aceptable ¿hm? pero no es óptimo por ponerlo en internet siempre JP luego tenemos resolución y profundidad de color vamos a cambiar tamaño de la imagen ¿hm? luego vamos a ver cuando ocupa cuánto ocupa perdón primero vamos a guardar una copia como JP de toda la vida y le doy a guardar no lo quiero reemplazar le voy a llamar perro pequeño por ejemplo la foto ¿hm? porque me hace una foto más pequeña y le doy a guardar como hemos visto en JP no sale la calidad de la foto y ahora la voy a escalar que es cambiar el tamaño cambiar el número de píxeles voy a poner de anchura 640 ¿no? voy a poner 1024 que es un tamaño de escritorio más o menos normal voy a ponerla de fondo y al darle a este botón me hace la escala en el mismo tamaño ¿vale? y le doy a escala y ahora la imagen sigue estando al 18% ahora se ve más pequeña la imagen si la pongo al 50 se ve así si la pongo al 100 el tamaño es real mi tamaño de pantalla es más grande que mi 24 y ahora vamos a ver cuánto ocupa comparado con la otra normalmente ocupa menos pero no mucho menos ¿eh? de 5800 a 5100 más o 700k nada más ¿eh? o sea que la imagen aunque cambie de tamaño y está eso hasta 4 veces más pequeña no ha cambiado tanto el tamaño del archivo ¿vale? bueno en JP en otro formato no te digo yo que no y ahora vamos a ponerla para terminar en escala de gris vamos a hacer una copia le vamos a llamar perro pequeño gris y lo que hemos dicho antes guarda la calidad JPG con muy poca calidad ocupa menos y no sabe bien con un 50 ocupa menos y sabe bien comprime bastante pero vamos yo voy a mantener el 100% de calidad le voy a dar a guardar y ahora la voy a poner en en el modo de escala de gris ¿vale? modo de escala de gris no sabe los colores y la guardo ¿ves? ahora sí que ocupa ocupa muy poco ocupa muy poco por el tamaño y por el número de colores que debería tener que no es el que estamos viendo aquí esta es la que está gris pues ¿por qué ocupa menos? porque tiene que guardar menos gris para los colores de la foto ¿vale? y con esto y un viscoso terminamos este pedazo de tutorial de introducción al GIMP y las imágenes digitales gracias gracias